Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En Ganadería.com platicamos con consumidores mexicanos sobre sus opciones para la cena navideña, quienes explicaron cómo la inflación y los altos precios de los alimentos influirán en sus decisiones de compra, tomando en cuenta que con un incremento en su valor de casi 4%, la carne de res es la alternativa más costosa en comparación con el cerdo y el pollo. Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para la sustitución del CONACYT, con énfasis en priorizar la disposición de recursos para académicos y no a empresas, eliminando los intermediarios y el financiamiento para la iniciativa privada. La Secretaría de Agricultura rediseñó el Plan Especial de Manejo de Ato Lechero de Producción Intensiva Infectado, esto con el objetivo de enfocarlo en el control y erradicación de la tuberculosis bovina en las regiones centro-sur del país, esto en colaboración con la Femeleche y Grupo Alpura. Vicente Gómez Cobo, presidente de la Femeleche, destacó que México fue uno de los pocos países que aumentó su producción lechera en los últimos 12 meses, incluso ante los desafíos globales como los altos costos de producción, esto gracias a la resiliencia de los pequeños ganaderos. Agricultura reportó un superávit agroalimentario de más de 5 mil millones de dólares, siendo esta la quinta cifra más alta de los últimos 28 años, derivado de un aumento interanual de casi 13% en las exportaciones. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero, nos vemos la próxima semana.